Ok, 4, 3, 2, 1 Hola soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video del super experto Para empezar una aventura más En esto que uno nunca sabe los niveles que te van a lanzar Así que estoy preparado con mi batallón de 100 homúnculos Dispuesto a rescatar a esa princesa sin saltarse ningún nivel Así que hagan su mejor esfuerzo Aquí estoy yo y un japonés les apuesto que va a ser un japonés ¿Ven? Está plagado ya, 70 segundos, supongo que es un speedrun ¡Vámonos! ¡No me equivoqué! ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué hay acá? ¡Es que los segundos pasan! ¿Por aquí? ¡No me avise, chico! Ok, no sé, no descifro bien lo que hay que hacer ¡Ay, señor! ¿Tres? No No sé, uno Perfecto ¡Oh! ¡No me quedé atrás! Tres Perfecto No, señor No era así Espera pacientemente y vamos Ok Me van a cerrar Ok 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 Calmado Escucho cosas Escucho Mouser Tengo un... 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 Después tengo que ir por el tubo Estuvo 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 Lo... ¡Oh! Pensaba que iba a morir ¡Corre! ¡No! Mira que se... ¡Resiste! ¡No! 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 Hay... Muchos povos Sigamos Ok Hay muchos tubos Hay un tubo escondido acá Eso lo sé Así que... Me imagino que va a ser ese ¿No es cierto? A ver... Tengo que investigar más El tiempo Era ese tubo Les apuesto que es ese Un... Un... Ya... Entré por esto No se puede Ay... No... No era esto No era esto ¡Corre! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡No! ¡Miren que pillo! ¡Otro japo pillo! Arruinó todo su nivel Estaba interesante al principio Estaba... De hecho era un speedrun Pero arruinó con ese detalle Arruinó todo el nivel Colocando muchos tubos Y tenía que probar Para morir No ¿Jabones? ¡Adiós! No te quiero ver nunca más a ti Ok, segundo nivel. Esos niveles me apestan, lo que me tocó en antes. Así que espero que este no se repita. ¡Otro speedrun! ¿Pero qué pasa? Ok, lo voy a pasar, lo voy a pasar. Ahora tengo 100 segundos. ¡Junto se da vuelta! Y por el hongo, no creo que sea buena idea. Hay una pre-escondida, ¿dónde? ¿Aca? ¿Dónde te esconde el cananyita? Espero que no me mate, porque allá arriba hay una... ¡Tan sencillo era y tan troll a la vez! O sea, no tan troll, han habido peores. Pero no me gustó para nada este nivel. Después de haber salido del nivel anterior, en que la tubería era cualquiera para ganar, me tiran esto. ¡Ay, japoneses, japoneses! Espero que no me decepcione el siguiente. Terce nivel, 72 guerreros. Listo para batallar... Estadounidense. Allá voy. ¡Ahora! ¿Ya? ¡Coordinate, setita! ¡Coordinate! ¡Pum! ¡Perfecto, dirigido! ¡Giri, giri, giri! ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Un Goomba rojito! A ver cómo lo hago acá, para pasar sin que me peguen. ¡Ya! Esperen que pasen las cosas ahí. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, no! ¿Qué va a disparar esto? ¡No! ¡En las caras me dispararon los canallitas! ¡Oh! ¡Ya! ¡Esa bala me va a servir! ¡Cre, cre, cre! ¡No! ¡Llega! ¡No sé cómo llegué! ¡No sé cómo llegué! ¡No sé cómo llegué! ¡No sé cómo llegué! ¡No sé cómo... ¡Oh! 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 ¿Qué me parece? Ok... ¿Sigamos? ¡Sigamos! ¡Uy! ¡La batería! ¿Sería tan hermoso que esto fuera al final? Y al parecer... ¡No! Esa bomba me va... O sea, esa bala es... ¡No! Esa bala... ¡Venga para abajo! ¡Ay, GG! ¡GOKU! Espero que desaparezcan. ¡Corre como el viento nomás! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! ¿Qué clase de...? ¿Qué acabo de hacer ahí? ¿A qué se le ocurre que eso puede ser divertido? Colocarte muchas monedas y... El sonidito y... Correr y correr hasta el infinito... No... Estrellita, no... La arruinó... La última parte como que... Le quitó toda la gracia... El nivel está bueno, pero... ¡Ah! ¡Ya! ¡Cuarto! ¡Vamos, señores! De otro jabón es... Ok... ¡Aguanto! 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 ¿Eso puede ser así? No sé... ¡Ay! ¡Me van a encerrar! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ok... Logré pasar... Ok... Arriba... Ya... Spin... Ok... Vamos... Esto no... No confío, así que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Un salto Jerónimo Máximo... ¡Esplendor! Jerónimo... ¡Máximus! ¡Right! ¡Ya quiero ver! ¡Calla, calla, ya! ¡Vamos a salir por acá! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Qué me hubiera servido eso? Para el final Dos mil años más tarde Ahora veo una puerta ahí ¡Me estaba complicando la vida solo! Demonia, ¿sabes cómo pasó? Ya Ok, y esta puerta te lleva a... ¡Era tan simple! ¡TAN SIMPLE, SEÑORES! Yo pensaba que había que buscar el helicóptero Y llegar a esta parte con él Me complique la vida un montón Y era más... ¡Es que no había visto esa puerta! ¡Está tan camuflado para mí! ¡Ay no! ¡Cuarenta vidas! Perdí muchas vidas señores Haciendo algo que no era ¡Ya! ¡Vámonos! ¿Qué? No, no podía ser tan sencillo, ¿no es cierto? ¿Por qué todos los niveles me han trolleado de alguna manera? ¿Por qué? Tengo diez segundos nomás Tengo que correr No te creo por la reconche Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡No! ¡Ay! ¡Estampo! ¡Escuchote! ¡No! ¡Lo fallé ahí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ok! ¿Cómo me tenché ahí? ¡Escuchote! ¡Escuchote! ¡Suscríbete! Ok... Ok, cuatro, tres, dos... ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Señores! Último nivel 15 vidas El nivel esta, este me gusto Esta simpatico, esta muy bonito Esa precisión Corto Última Quedan 15 poderosos 12 vidas Me voy abajo y GG Hay un patrón Ahí viene, ahí viene algo Ahí viene algo Ahí viene Ok Por favor Esto sigue señores A ver No Ok 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 No pasé, señores Señores Vamos Otro super experto superado Me tocaron niveles muy raros al principio, niveles asquerosos Pero lo pasamos Lo superamos, señores Y perdí altas vidas Por un error mio Por creer que se pasaba de otra forma Ya te estrellita tu Japonés Ok Ok, señores Me lo he pasado 12 veces en total este desafío Así que espero que les haya gustado un montón Recuerden dar likes poderosísimos, señores Para seguir subiendo más Super Mario Maker al canal Princesita te rescaté Un homúnculo de todo el ejército llegó a rescatarte Nos vemos en algún otro video Adiós Creo que vamos a ver Para que no se olviden No, no No, no No, no No, no